¿Quién? El casino. San Manuel. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. Aquí en el casino recorriendo a ver si se arma de ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!